Bueno, en primer lugar, sobre la vuelta de la señora Rovira, es una anomalía democrática. Que una delincuente que se fugó de la justicia, ahora vuelva con todo tipo de honores, pues es una demostración más de que Pedro Sánchez ha saltado el poder judicial, de que es secuestrado por los separatistas y de que se ha producido un atentado contra la igualdad de todos los españoles, viendo cómo delincuentes vuelven con honores. En cuanto a la investidura del señor Illa, la veo con profunda preocupación, pero ya lo dijimos en su momento, el señor Illa es un partido separatista más, va a impulsar las mismas políticas que el separatismo, pero me preocupa especialmente en un contexto en que Cataluña ve cómo cada día la inseguridad crece cada día más, ve cómo la inmigración ilegal cada día es mayor en nuestras calles y vemos a Illa exclusivamente preocupado de ver quién tiene la llave de la caja para seguir malversando fondos públicos, para seguir robando el dinero a los catalanes, ya sea en forma de impuestos abusivos o destinándolos a falsas embajadas, a pagar fiestas en Waterloo o a todos los chiringuitos que tiene construidos el separatismo. Hecho en falta un discurso y sobre todo un modelo de la Cataluña que plantea el señor Illa. Nosotros vamos a hacer la posición absoluta, frontal y total y reiterar que como no puede ser de otra manera, Vox en ningún caso va a facilitar la investidura de un separatista camuflado como es el señor Illa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!